Bueno, no le puedo negar que hay algo de tensión, de preocupación, si es que vamos a estar a la altura de las circunstancias o se va a querer dorar la píldora, decir que la constitución permite que se destituya por 37, 39 votos a un presidente constitucional. Recuerde que la democracia se basa en la legalidad y en la legitimidad. En el caso paraguayo se ha roto la legalidad también, el debido proceso, creo que fue 5 horas que demoró un juicio. Pero es obvio que eso no tiene ninguna legitimidad. Entonces sí, sí hay algo de preocupación, de tensión, si cabe el término, para ver si estamos a la altura de las circunstancias. ¿Qué herramientas tiene el Mercosur frente a esta situación? Bueno, Mercosur tiene... Recuerde que Ecuador es tan solo estado asociado al Mercosur, no miembro pleno. No participamos de esta clase de decisiones. En consecuencia, prefiero dejar que actúen los miembros plenos de Mercosur en esta circunstancia. En cuanto a UNASUR, donde sí somos obviamente miembros plenos, existe la cláusula democrática, que habla de legalidad y de legitimidad sabiamente, reconociendo, insisto, que la democracia se basa en la legalidad y la legitimidad y tiene instrumentos y sanciones muy fuertes para el caso en que se rompa esta legalidad o legitimidad o ambas. ¿Cómo observa estos movimientos en su país, si también se producen este tipo de intentos desestabilizadores, como hemos tenido en Bolivia, en Honduras? En Ecuador, ¿no? En el 2010. Recuerde que utilizando y promoviendo, porque usted puede revisar, hay una investigación exhaustiva, el rol de los medios de comunicación. Los días previos al 30 de septiembre del 2010, indujeron a una insubordinación policial con la esperanza de que eso desestabilizara al gobierno y ahí pues poder, ahí aparecerían los grupos políticos interesados en esa desestabilización. No lo lograron, pero debemos estar muy atentos. Esto, lo que ha sucedido en Paraguay, como lo dije hace una semana, no es un problema de Paraguay, es un problema de toda región, son cosas que queríamos superar, que ya no pueden suceder en nuestra América. La respuesta, ese 30 de septiembre del 2010, UNASUR fue extraordinaria. Ahí es que se convoca en el mismo día una reunión urgente de UNASUR en Buenos Aires y se establece la cláusula democrática de UNASUR. La mejor disuasión para estos golpistas es la reacción internacional. Entonces, por eso la importancia de esta reunión ahora en Mendoza. ¿En Ecuador en particular, cómo están con el tema de la ley de medios? Bueno, esa ley es una orden constitucional transitoria primera de la constitución votada en las urnas en septiembre del 2008, que hace un año para tener la nueva ley. Por las presiones y el poder mediático, que no quieren la ley, ha sido una y otra vez bloqueada en la asamblea, porque también tienen sus congresistas, sus asambleistas que hacen cualquier cosa para salir en la foto en el periódico. Fue ratificada esa decisión de tener una nueva ley de comunicación moderna, de acuerdo a la constitución, a los tratados internacionales. Fue ratificada por consulta popular en mayo del 2011, pero siguen haciendo caso omiso de la voluntad del pueblo ecuatoriano y siguen bloqueando esa ley en la asamblea. Una ley, yo no diría fundamental, pero que emblemática, porque ya se trata de determinar quién manda en una democracia. Los poderes fácticos, como el poder mediático o el soberano, que es el pueblo en este caso del Ecuador. Justamente, ¿qué herramientas tienen los pueblos frente a todos estos intentos, más allá de la importancia de la unión latinoamericana? Porque los pueblos quedan como un poco desprotegidos en lo que es su voluntad. Bueno, al final del día la clave es elegir bien. Con gobiernos traidores, todo lo que se ha avanzado se puede desmoronar. Pero precisamente uno de esos instrumentos es la ley. La ley es la expresión soberana de ese pueblo. Y en teoría los representantes de ese pueblo deberían dar paso a esa expresión soberana. Lastimosamente, pues, no obtuvimos nosotros mayoría, somos el grupo con mucho más grande en la Asamblea Nacional, pero no tenemos mayoría por nosotros mismos. Necesitamos de coaliciones. Y toda la gente le tiene terror, pues, al poder mediático. Además, que hay interés. Se acerca una campaña electoral y que lo bloqueen los medios para un candidato no muy conocido sería terrible. Entonces, así es como chantajean, así es como presionan, así es como extorsionan. Y siguen bloqueando la ley. Pero una forma de defenderse los pueblos de los abusos, de cualquier poder, el poder político, los poderes fácticos, poderes económicos, poder mediático, etc., son con adecuadas leyes. Eso es lo que busca la ley de comunicación y eso es precisamente lo que están bloqueando. Usted marcó una palabra muy importante que es la legitimidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la verdad de la legitimidad? ¿Cómo un gobernante tiene legitimidad frente a todos estos intentos y frente a todas estas corporaciones mediáticas? Básicamente, actuando en función del bien común y haciendo exactamente lo que ofreció en campaña y por lo que votó el pueblo ecuatoriano. Por eso muchos gobernantes han perdido su legitimidad en América Latina, en periodos anteriores. Un ejemplo emblemático también es el de Lucio Gutiérrez. Llegó con un discurso de izquierda. Veníamos de una crisis muy grave. La gente estaba asqueada, hastiada de los poderes financieros, de las burocracias internacionales que llevaron en el 99 una quiebra generalizada en el país. Una de las peores crisis de la historia. Este ya con un discurso de izquierda, de autonomía, de soberanía, de reivindicación y apenas llega, lo que hace es firmar la carta de intención más vergonzosa de la historia, tal vez de América Latina, en tiempo récord con el Fondo Monetario y visitar Washington y declararse el mejor aliado de Bush. Y el centro de su política económica fue firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos que nunca lo propuso en campaña. Ese señor pudo haber tenido legalidad en el poder, pero legitimidad no la va a tener nunca. Por eso le digo, la democracia se basa en la legalidad y la legitimidad. La última. ¿Usted cree que están dadas las condiciones para que vuelvan los intereses de derecha en América Latina, para que vuelva el neoliberalismo, para que vuelvan los poderes concentrados? ¿O se ha armado ya un camino donde es imposible volver atrás? No, nada es imposible. Y en eso debemos estar muy atentos los gobernantes progresistas y los pueblos dignos de nuestra América. Todo puede volver atrás. Ese es el desafío, hacer cosas que sean irreversibles. Pero creo que todavía no lo hemos logrado. No podría decir que están dadas las condiciones para que vuelvan. No, las condiciones no están dadas. Pero pueden poner esas condiciones. Y a eso nos enfrentamos día a día. ¿Usted cree que es gratuita la constante de legitimación, precisamente, de los gobiernos progresistas? Si usted, acá, lee en la prensa ecuatoriana y lo que dice cierta prensa internacional, en Ecuador no hay derechos humanos, no hay libertad de expresión. No entendemos cómo un Julian Assange pide asilo en un país donde no hay libertad de expresión, ¿verdad? Las cárceles están llenas de pobres periodistas por denunciar la corrupción del presidente. Esas son las tonterías que día y noche se publican. Y viceversa, lo que se dice de Argentina, ¿no? Esto, terrible, va peor que nunca la Argentina. Ya está. Ya uno no sabe si reír o llorar. ¿Qué pasa con estos juicios de valor? Nada con la demanda de los gobiernos. Ah, no. Pues es que destrozan la ética y el profesionalismo periodístico. Pero ya está tragicómico, ¿no? Acá, Argentina es el segundo país que más crece en América Latina. Ecuador es el tercer país. Estamos haciendo mejoras gigantescas en lo económico, en lo social, en cuanto a servicios, en cuanto a dignidad, en cuanto a soberanía. Pero todos los días hay que cambiar el modelo porque eso es populismo demagogia. Allá los pobres españoles, los pobres europeos, 20% de desempleo les quitan sus casas. Una crisis terrible, pero hay que aguantar porque eso es lo correcto, eso es lo técnico. ¿Hasta cuándo? ¿Qué pasa con estos juicios de valor?